¡Sigue Fulia Verde! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡De todo el mundo! ¡Ruido, Fulia! Sean pacientes a que nos lea en BASIC y ya de ahí ejecutamos. ¡Fuerte el apoyo de nuestro equipo! ¡Rap Durs! ¡Rap Durs! ¡Rap Durs! ¡Rap Durs! ¡Rap Durs! Segunda oportunidad para la Fulia Verde. ...Las dos baterías que nos ofrece. ¡Ap Durs! ¡Rap Durs! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas sores! ¡Suscríbete! ¡Fuck you, Jackson! ¡Jackson! ¡Fuck you, Jackson! ¡Fuck you, Jackson! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sop!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sop!!! ¡Muchas del soñadores, Julio Mezada y Julio Verde! ¡¡¡¡llegador, Martiera Alambie!! Un minuto, cinco segundos, señoras y señores. ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Y señores! ¡El pregador, señoras y señores! ¡El pregador, señoras y señores! ¡Estamos bien, cabrones, güey! Tenemos el ritmo, por favor, güey. No hay que confiarnos, güey. Hay que tomarlo, güey. Como pinche viada, güey, para seguir trabajando, güey. ¡Bum, a los play-offs! Pero nos quiere un chico, cabrón, güey, güey. ¡Un chico, cabrón, chico, cabrón! El touchdown del Gane. ¿Cómo te sientes? Bastante bien. Agradecido. Al fin de cuentas, me dieron la oportunidad. Estaba en la situación donde necesitaba hacerla y la pudimos hacer todos juntos. Realmente, yo fui el que la terminó, pero ahí estábamos todos en el equipo cuando era necesario. Concluye el partido. ¿Se van con la victoria? Nos vamos con la victoria, pero también nos vamos con un gran compromiso. Estamos 3-3, estamos cero. Lo importante es que llenamos confianza y vamos con todo para el campeonato. ¿La afición? Excelente, con la afición. Estamos visitando a todas las escuelas de fútbol americano de la zona. Queremos que vengan los niños, que los niños se motiven. Y afortunadamente, hoy vimos muchos niños pidiendo autógrafos a los jugadores. Eso es lo que queremos, motivar a la juventud y a los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!